Para hablar de la musealización del Andaluz en el mar, voy a empezar por donde ha terminado Sergio y es por hacer una pequeña reflexión que se está haciendo ahora en Europa, porque España está en Europa y resulta que estamos en Europa, aunque a veces no lo parezca y nos olvidamos que España tiene la suerte de ser prácticamente el único país, junto con Portugal y la isla de Sicilia, que aparte de las culturas comunes, esas culturas mediterráneas que se llaman mediterránea, griega, fenicia, aparte de eso, tenemos una singularidad y excepcionalidad y es que somos un país que durante casi mil años fue provincia del islam, territorio del islam. Algo que ahora en Europa se está hablando, hay huellas del islam en Europa y España durante mil años en el territorio físico de Europa fue el único país islámico musulmán en el territorio de Europa. Entonces, yo creo que eso, que hoy en día, evidentemente, tiene muchos problemas de debate y discusión, lo que estamos viendo de forma cotidiana, creo que muchas veces olvidamos que también no debería ser el decir, no, es que España fue un man hablándolo, se sigue en pequeñín, sino también una oportunidad para reconocer un periodo y una civilización como fue la islámica y que nosotros durante muchísimos, durante varios siglos, como ya se ha dicho y como sabemos, pues efectivamente marcamos y hasta fuimos durante un siglo, fuimos el califato de Occidente. Es decir, que creo que en cuanto a museos, creo que es una oportunidad y en eso agradezco que el MAN haya tenido la idea y Sergio de plantear esa reflexión porque, desgraciadamente, ya en mi larga experiencia, de casi más de 35 años en museos, es la primera vez que se plantea una reflexión o una reunión para hablar de la museología o de la museografía de Al-Ándalus en los museos españoles. Es un tema que nunca había visto hasta ahora que se tratara. Se ha hablado de la museología del mundo romano, de la prehistoria, del mundo ibérico, pero de Al-Ándalus es un silencio. Museografía que prácticamente la tenemos vinculada a esa identidad romántica, esa museografía romántica con la que empezó en el Museo Arqueológico Nacional, con su fundación, ese famoso patrio árabe, que efectivamente, de alguna manera, aunque ahora nos puede parecer perfectamente superable, lo que sí es cierto es que en ese momento quienes lo hicieron respondían a un movimiento de investigación y de ilustrados investigadores españoles que efectivamente reconocieron que era un momento importante e identitario de la formación de este país que llamamos España. Y bueno, pues esa museografía estuvo funcionando hasta la Guerra Civil y ya luego, a partir de ese momento, entramos en el silencio de cuál debía ser la museografía de lo que hasta entonces se llamaba lo hispano-musulmán o la España musulmana, que no tiene nada que ver con lo que hoy hablamos y de ahí conocemos como Al-Ándalus. Evidentemente, cuando hablábamos en la experiencia del caso de Alicante, en lo que me toca hablar, pues estamos hablando, pues eso, de un museo provincial, un antiguo museo provincial fundado en el año 32 y en el que en el que durante muchísimos años, hasta la reforma que ha llevado la actual Mar, que me tocó a mí como director llevarlo adelante, y la apertura en el año 2000, pues hasta ese momento pues teníamos, pues eso, una exposición tradicional de tipo almacén en la que prácticamente en unas vitinas, y en este caso vitinas de pared, y con estas cartelas pues se hablaba de unos, se exhibían unos objetos casi almacenados, esa museografía de almacén, de objetos sin mucha explicación, que hablaba de la historia provincial, la época de los almohades, o los almohades, es decir, sin entrar tampoco a mayores interpretaciones, sino, bueno, pues a los restos materiales de una secuencia cronológica y de un periodo cronológico, pero sin nada más, sin explicar ni qué son los almohades, ni de qué estamos hablando, ni nada. Bien, cuando planteamos la renovación del museo, que también fue una renovación de ese antiguo museo provincial, pues efectivamente tuvimos que revisar y replantear todo el diseño de todo el discurso expositivo, en el cual prácticamente, pues bueno, a nivel genérico, lo que hicimos fue, a nivel genérico, plantear una apertura, plantear el discurso arqueológico, de soporte arqueológico del museo, no acabando en el siglo XV o en el mundo romano, que era lo tradicional, sino extender ese discurso hasta prácticamente el siglo XX, intentar soportar el discurso histórico en base a los objetos arqueológicos o de procedencia arqueológica. Entonces, la exposición, lo que está, lo que llamamos la exposición de Alando, que está dentro de la sala de la media, prácticamente hay que entender que museográficamente para nosotros no supone unos criterios museográficos distintos de lo que fue el diseño museográfico general de toda la exposición. Es decir, era una sala más, aquí vemos las salas que se abrieron en el año 2000, hace ya 16 años, donde empezábamos el museo con estas cuatro salas, con estas cuatro salas, la sala de prehistoria, la sala de ibérico, la sala de romano, del mundo romano y la sala de la media. Entonces, museográficamente entraba dentro de ese esquema, prácticamente la estructura de las salas y el diseño era similar y estaban dentro de lo que era la línea del diseño expositivo. Aquí tendríamos la sala de la media, como vemos mantiene un esquema similar a la de las otras salas, y en donde lo primero que nos planteaba a nivel de concepto genérico de la exposición es, sobre todo, el que efectivamente nuestro marco de referencia, o como también ha planteado aquí, como se ha dicho, en Museo Nacional, sobre todo, evidentemente, la visibilidad de las colecciones. Es decir, los museos arqueológicos, lo importante son los objetos que contienen o los registros, los contenidos, no el aparataje o la decoración o la escenografía, el cómo. El cómo ayuda a difundir, a divulgar, pero lo importante es los objetos que se exponen. Entonces, el diseño está planteado para poner de relieve a estas colecciones. Entonces, teniendo en cuenta que somos un museo arqueológico provincial y que, evidentemente, no tenemos las piezas del Museo Arqueológico Nacional ni tenemos las piezas de la arqueología local y, entonces, son objetos en su mayoría que provienen de excavaciones, de contextos, de lo que llamamos la cultura cotidiana o de lo que aparece en las viviendas o los contextos de internos de viviendas o en otra serie de estructuras. Es decir, no son objetos de una categoría artística, sino que son objetos cotidianos. Entonces, lo que sí que planteamos, pues bueno, una museografía que pusiera de relieve o que intentara sacar la belleza o pusiera de relieve la belleza de esos objetos también sencillos, cotidianos, la mayoría de los procedentes de la alfalería popular. A la vez de esa visibilidad, nos planteamos también museográficamente un aspecto que creo que los museos arqueológicos en ese momento, estábamos hablando del año 2000, hoy en día ya parece normal, pero en ese momento no, y era seguir la línea que hicimos de todo el museo de todo aquello, lo que llamamos el ruido museográfico, sobre todo en arqueología, la necesidad de que, claro, los objetos por sí solos no explican lo que son. Entonces, hay que hacer un trabajo de explicación, de soporte. Entonces, si tenemos que exhibimos un fragmento del eje de una rueda, pues claro, resulta que habrá que hacer un dibujo, explicar qué es una rueda, qué es la parte del centro, habrá que hacer una reconstrucción. Es decir, hay que hacer mucho aparataje visual y también gráfico para a veces explicar esos objetos que provienen de contextos totalmente ya desaparecidos y que no son los cotidianos del público actual. Con lo cual, normalmente los museos arqueológicos se caracterizaban por esa… A veces llegas a una vitina, empezaban ahí los gráficos, los grabados, y al final el objeto es así de pequeñito, no lo ves casi porque está todo ocupado por un mar de grabados, líneas, subposiciones, reconstrucciones… Y entonces, bueno, pues lo que hicimos es, vamos a eliminar todo eso, vamos a dejar los objetos que hablen por sí solos y luego toda esa información la vamos a llevar a un soporte unificado y, además, un soporte interpretativo donde se entiendan los objetos en contextos en contextos de reconstrucciones reales, de contextos arqueológicos reales, en reconstrucciones interpretativas de esos contextos y, además, lo hicimos con la idea de acercarnos a ese público que no nos viene, que es el público joven, que no nos viene a los museos, en un soporte de tipo cómic. Es decir, a base de estas ilustraciones, como veis, que son, pues aquí una reconstrucción de una alfarería, aquí de los sistemas de riesgo, es decir, hacer un cómic que, simplemente viendo las imágenes como un TV o un cómic, pudiéramos perfectamente hacer un seguimiento y una lectura del discurso histórico de la exposición. Entonces, todos esos elementos los eliminamos, las piezas solamente se exhiben, las piezas de un letrero simplemente y toda esa información complementaria pasábamos al soporte de cómic, que está publicado. Es un libro que, desgraciadamente, no ha circulado porque prácticamente se hizo una obra de prestigio y de protocolo y no se puede adquirir, pero la idea es que fuera como un cómic, un TVO, en donde pudieras ver, a base de las ilustraciones, toda la historia del museo de Alicante. Bueno, de la historia de Alicante expuesta en el museo. Otro elemento que nos encontramos y es una situación también parecida a lo que planteaba Sergio y que, efectivamente, es un problema para el discurso expositivo de los museos arqueológicos, que es, claro, nosotros la sala, como ya se ha visto, la sala era la Edad Media, con lo cual, efectivamente, teníamos que tratar por lo menos las dos culturas, la cultura islámica y la cristiana. Y, claro, eso plantea problemas de si hacerlo en paralelo, si hacerlo como aquí al final se resolvió en otra sala. Bueno, efectivamente, lo que entonces nosotros hicimos con esa idea de que estábamos ante dos sociedades que están coexistiendo en un mismo contexto no geográfico, pero sí cultural, aunque, en nuestro caso, en la zona valenciana, pues es una secuencia cronológica. Primero fue el dominio musulmán hasta el 1238 y, a partir de ahí, dominio cristiano. Entonces, permitía hacer una secuencia progresiva. Pero, al ser una sala de entrar y salir, que es lo peor que hay para los museos, hay que pensar que el mar tuvimos que instalarnos en un antiguo edificio hospitalario y, entonces, claro, son salas de hospital, no son salas de museos. Entonces, la circulación te obliga a entrar y salir por el mismo sitio. Entonces, esa circulación plantea bastantes problemas en los museos. Entonces, bueno, al final lo planteamos como una visión dual, en el sentido de que podríamos ver en la sala, podríamos ver, de alguna manera, por ejemplo, los elementos dobles. Podríamos ver aquí, por ejemplo, los gobos, un gobo de tema islámico, un gobo de tema cristiano. Aquí, inscripción gótica y aquí islámica. Y, además, planteando que las sociedades medievales son iguales. Es decir, la sociedad medieval, da igual que sea cristiana, de religión cristiana o de religión islámica, son modelos de sociedades que la base de la economía fundamental es la agricultura, es la explotación del campo, ya sea secano o en regadío, pero es la explotación agrícola. Sus vidas en la Edad Media están marcadas por la religión, los musulmanes por las oraciones, los cristianos, las campanas van marcando cuando hay que empezar a ir al campo, cuando hay que parar para rezar, cuando rigen sus vidas, sus matrimonios. Es decir, son sociedades que están, aunque de religiones distintas, en un contexto también dual y que están regidos por los mismos ejes. Son sociedades agrícolas y son marcadas religiosamente. Lo único que, como veremos, en el caso de Al-Andalus, como veremos, la diferencia entre las sociedades federales es que estamos ante una sociedad tributaria, como veremos luego. Pero, a nivel conceptual, sociedades medievales de explotación tienen unos extremos iguales. Con lo cual, planteamos una visión en el sentido también dual entre… Hay varios paneles, como veremos luego, por ejemplo, la arquitectura es una misma vitrina, como veremos luego, donde por una parte hablábamos de la agricultura musulmana o islámica, las aportaciones y luego la cristiana, es decir, la religión igual, la religión cristiana, la religión islámica, y las monedas una para monedas cristianas, es decir, que tuvimos que mantener ese criterio dual. Y, a la vez, de esa museografía dual tuvimos que, obviamente, todo el museo, en ese momento, la gran aportación, una de las grandes aportaciones en la museografía o en la renovación de la museografía ecológica que propuso el MAR fue, precisamente, la incorporación de las nuevas tecnologías o de los nuevos lenguajes y los nuevos soportes en la exposición. En ese momento, bueno, en el año 2000, se nos presentaba como un museo de nuevas tecnologías y tal. Bueno, pues, efectivamente, nosotros, siguiendo ese esquema de incorporación de recursos de nuevas tecnologías, nos encontramos que, en la sala, como al igual que todas las salas, a la entrada, a la derecha de la entrada, nos encontramos, como en todas las salas, un interactivo, que es una gran base de datos, en donde lo que hicimos, siguiendo la tónica de las demás salas y de la concepción general del museo, el incorporar una base de datos, por primera vez, de todos los yacimientos, monumentos, etcétera, etcétera, de época islámica y cristiana, desde la provincia de Alicante. Entonces, bueno, pues, ahí, al entrada, tienes una base de datos que puedes entrar y ver qué yacimientos, qué excavaciones, qué restos, qué objetos más importantes. Hay que pensar que Alicante, aunque es una provincia pequeña, pues, tenemos, simplemente, 50 museos arqueológicos. Entonces, bueno, pues, hay mucho material disperso en muchos museos locales. Entonces, bueno, pues, en esa base de datos, donde uno puede encontrar, pues, mira, esto está en este museo, esto está en el museo de Elche, en el museo de Orihuela, en el museo de Alcoy, etcétera. Y también incorporamos, como aprovechando el recurso visual, una imagen vale más que mil palabras, un gran audiovisual en el centro de la sala, en esta sala, en esa concepción dual, que además se puede ver por los dos lados, los demás audiovisuales que se ponen en el museo, se proyectan, solo se ven por una cara. Sin embargo, este, con esa idea de que teníamos una sala en donde teníamos esa visión doble o dual de la sociedad medieval, pues, entonces, proyectamos, se proyecta un audiovisual que se puede ver por los dos lados. Es una especie de baño transparente que no te impide ver la sala, pero que, como se puede ver ahí, pero que te permite verlo por los dos lados. Y, a su vez, siguiendo el planteamiento o la concepción museográfica del museo, pues, también a la sala se le dotó, se le intentó dotar de esa ambientación, de esa ambientación de alguna manera evocadora de lo que sería la Edad Media o la Andalusí, con eso, con la implementación de estos gobos, con la generación de la luz. Es decir, generar también un espacio sensitivo en donde no solamente puedes disfrutar de ver los objetos, sino también que al visitante te genero, te transmita una, lo que llamamos nosotros, bueno, pues, una experiencia sensitiva, algo mucho más, no solamente el aprender o el conocer, no solamente información, sino también tener una sensación de que estás en un espacio evocado de lo que podría ser la Edad Media, etcétera. Bien, es decir, resumiendo, desde el punto de vista museográfico de la arquitectura, de la arquitectura positiva o del cómo planteamos la sala, pues, como ya he dicho, resumiendo, prácticamente la sala de medieval se hizo museográficamente siguiendo las líneas de la museografía diseñada para todo el museo, con esos mismos esquemas y plantamientos, de iluminación, de tratamiento, etcétera, en donde, efectivamente, pues, la sala, la sala de la Edad Media se caracteriza por esa museografía integrada en el contexto expositivo del museo. Es decir, que cuando uno entra por prehistoria y sigue por romano o ibérico o romano, no tiene la sensación de que ha salido otro museo. Dice, ostras, cada sala diseñada de una manera, unas luces, otras, no, no, está entrando y todo eso te va acompañando a que, bueno, aunque estás en espacios separados, estás en una misma concepción museográfica. Lo que hemos dicho ya, la visibilidad de las colecciones, la interpretación, los soportes cómic, la museografía dual, los recursos, nuevas tecnologías y la ambientación evocadora. Es decir, todo ello es lo que compondría esa arquitectura, esa arquitectura efímera, expositiva del planteamiento conceptual de la Edad Media o del Andalus en el museo. Pero, como ya he dicho antes, para nosotros eso no supone una aportación en cuanto al tratamiento del Andalus museológicamente, museográficamente. Es decir, prácticamente está dentro del contexto museográfico, del diseño museográfico general de la Frigol. Donde sí que creo que nuestra aportación creo que es importante, y yo creo que además es la que nos toca a los conservadores de museos, es precisamente el trabajar y el definir el qué, no el cómo. El cómo ya hay empresas, diseñadores, arquitectos, interioristas, hay muchos profesionales más profesionales. Ahora, el qué queremos decir, cómo queremos enfocar el tema, qué contenido queremos llegar, qué discurso, eso creo que sí que es labor y responsabilidad nuestra de los que trabajamos en museos y porque además tenemos la responsabilidad de hacer de intermediarios entre unos objetos que no dicen nada para la gente. O sea, tú pones un objeto, pones ahí un capitel de Medina Zara, un señor se los pone de la entidad, pues esto es muy bonito, pues va aquí, pues debe ser bonito, no es eso. Es decir, tenemos que hacer una labor de interpretar para que la información que se pueda extraer de esos objetos llegue al ciudadano. Somos un poco los intermediarios. Si no estamos los intermediarios, igual que los investigadores o los historiadores, si no hacemos esa labor de intermediarios, difícilmente el objeto arqueológico, sobre todo el arqueológico, por sí solo, difícilmente puede llegar a la concepción del visitante o del ciudadano. Entonces, tenemos que hacer, y yo creo que ahí es donde está nuestra labor. Y nuestra labor está precisamente en estos criterios museológicos. Eso a nivel de qué discurso, cuáles son los conceptos del discurso y más teniendo en cuenta algo cuando nos enfrentamos al islam. Es decir, los museos arqueológicos son prácticamente conocidos porque contienen cosas arqueológicas, viejas, muertas, de civilizaciones. Uy, los sumerios, los egipcios, madre mía, todos son muertos. Los romanos, ya no hay romanos. Pero no, es que lo que no podemos olvidar es que cuando entramos a la Edad Media, y en concreto a afrontar el tema de la sociedad islámica, no estamos hablando ya de una cultura muerta ni una civilización. Bueno, no, estamos hablando de una cultura, de una civilización viva, actual, que está en nuestro contexto. Luego, no podemos plantearlo como algo de, mira de aquellos objetos, mira lo que hacían aquellos moros ahí, que hacían ahí, no, no. Tenemos que intentar, por lo menos lo que intentamos nosotros en el planteamiento, es intentar desde nuestra realidad actual y contextual, donde ya efectivamente el islam forma parte a nivel de personas, a nivel de colectivos, a nivel de información de nuestra realidad, intentar ver que efectivamente existe una relación directa y que no podemos desvincular de nuestra realidad actual. En el caso, además, nuestro, en el caso de Alicante, en el caso de Valencia, hay que tener en cuenta que aquí todos sabemos que parece ser que el mundo musulmán en la península se acaba con la conquista de Granada. Pero no es cierto, no es cierto. En la Reina de Valencia y grande parte del Reino de Granada todavía estuvieron comunidades y musulmanes hasta 1609 que se ordena la expulsión de todos los musulmanes de la península. Es decir, que estamos hablando de 1609, los famosos moriscos, que hemos oído, bueno, pues todavía hay comunidades musulmanes hasta 1609 que se hace efectivamente una limpieza étnica por orden del rey y expulsa a todos los musulmanes de España. Ya no los querían ni bautizados, no, todos fuera. Es decir, que estamos hablando de casi mil años. Y esa presencia, sobre todo en la zona valenciana, está vinculada a elementos que explican nuestra realidad. Nuestra realidad, nosotros, nuestra economía durante siglos y todavía hoy en día, la mayor parte es una economía que basada en la explotación agrícola del regadío. Del regadío de Valencia, del regadío de la huerta de Orihuela, en donde efectivamente sigue siendo la base económica del 11% del PIB de la provincia de Alicante. Y eso es un sistema que viene de época musulmana, que son los que instalaron y crearon todo el sistema de Ríos y como tal se sigue utilizando. No solamente eso, hasta si queremos a nivel de tradiciones, las famosas fiestas de moros y cristianos de la región valenciana, pues efectivamente viene de ese contexto histórico entre museos musulmanes y cristianos. Es decir, que nosotros no podíamos hacer un planteamiento de la sala de la Edad Media y del caso del Andalus como si fuera algo muerto que no tiene nada que ver con nuestra realidad actual. No, no. Queríamos y así intentamos transmitir que no, no. A las generaciones futuras y actuales y futuras que gran parte de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de la cantidad de topónimos, de palabras, de lésicos, viene todavía de ese momento. Y de nuestra economía vive ese momento, como si fuera algo que no tiene nada que ver. Entonces, en este trabajo de plantear una sala del análisis donde nosotros pensamos que aportábamos algo en la renovación de la museología del Andalus al plantearlo como una civilización viva, no como una civilización muerta. No con la distancia de algo que ya pasó y que no tiene nada que ver con nosotros, sino de algo que efectivamente nos pueda ayudar a entender y a explicar nuestra realidad actual. En ese sentido, lo que planteamos es intentar acercarnos, acercar a la sociedad, a nuestra ciudad, a intentar explicar nuestra sociedad actual desde una tradición o de una experiencia colectiva de casi un milenio de territorio islámico y de poblaciones islámicas, desde, obviamente, desde las huellas y del documento arqueológico. Es lo que nosotros disponemos. No somos un museo de historia, sino un museo en donde lo que tenemos nosotros y con lo que trabajamos es la materia de procedencia arqueológica. Y, en ese sentido, es donde vamos a plantear, nos planteamos que la sala iba a ser, como ya hemos dicho, íbamos a mantener un discurso de civilización viva, no de civilización muerta. Además, a diferencia porque, como ha dicho Sergio, también las colecciones nos mandan, no podíamos pretender plantear la típica visión desde el arte y la arquitectura musulmana del Andalus, porque, efectivamente, nuestros registros son registros de cultura cotidiana. Por lo cual, lo que hicimos fue intentar hacer un planteamiento de un discurso desde la sociología cultural, desde la etnoarqueología o la antropología cultural, para intentar, desde la arqueología, explicar o hacer explicable a nosotros ahora cómo era la sociedad musulmana o de dónde viene, cuál era la estructura de esa sociedad. Y, en ese sentido, lo que planteamos el desarrollo de la exposición era, primero, empezar o entrar con una vitrina en donde hablábamos de la civilización islámica. ¿Por qué de la civilización islámica? Porque, efectivamente, es algo que no tiene ya nada que ver con el mundo romano. Es una civilización que tiene una lengua propia, una escritura propia, ya no es el latín, es el árabe. Escriben de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Tienen una religión diferente, como todos sabemos, aunque hermana del libro, son las religiones monoteístas del libro, como los judíos y los cristianos, pero ellos, a diferencia de los textos de los monoteístas, ellos consideran que el Corán es la palabra de Dios directamente, no es la interpretación de los profetas, sino la palabra de Dios. También tienen una religión que les marca unas pautas totalmente diferentes a las cristianas. Tienen un calendario que a veces no nos damos cuenta, no pensamos, tienen un calendario totalmente diferente. Ellos van con un calendario 500 años atrás de nosotros. Nosotros estábamos en el siglo XXI y ellos están en el siglo XV. Nosotros en el siglo XV estábamos, y en el XVI estábamos con guerras de religiones. Desgraciadamente ellos están ahora en ese siglo XV. Es decir, que eso también marca, tiene un calendario lunar, no el solar. Es decir, que son muchos elementos que efectivamente nos plantean que ante una idea tradicional de la continuidad, aquí llegan unos, aquí estamos españoles, y llegan unos moros, unos musulmanes y se van, y ahora llegan otros y nosotros seguimos estando aquí. No, no, vamos a ver. Llega un momento que efectivamente se produce una ruptura en donde ya la islamización hace que en tres siglos, prácticamente en época de califato, hay ya una consolidación social donde todo el mundo es musulmán, de religión musulmana, prácticamente habla árabe, y tenemos datos de que gran parte también ya escribía el árabe, que eso es otro tema. Una cosa es hablarlo y otra cosa es en tu cultura poder escribir. Bueno, y luego, aparte, una literatura propia, unas tradiciones propias. Es decir, y además un arte que no tiene nada que ver con las anteriores artes. Es un arte simbólico, es un arte geométrico, es un arte que pone de relieve y utiliza como elemento artístico la epigrafía, que no era lo normal en las culturas anteriores. Es decir, que con todos esos elementos lo primero que tenemos que decir, señores, efectivamente no estamos ante una continuidad, hay una continuidad histórica, lógicamente los días no se acaban, el sol sale todos los días, pero lo que estamos es ante una nueva sociedad, una nueva civilización y que aquella península hispánica, aquella Hispania, se va a incorporar, por la mayoría de pactos de rendición, al Islam, convirtiéndose en una provincia más, la provincia occidental del Islam, a la que las fuentes les van a llamar un nombre nuevo, que también eso es indicativo de que no estamos en esa continuidad Iberia, Hispania, no, no, un nombre nuevo que es Al-Ándalus, unos dicen que no se sabe por qué, si es porque hace referencia al país de los vándalos, los famosos vándalos, o es el país de los Atlantes, porque vinculado al tema de la Atlántida, ya que hay que tener en cuenta que la península era el punto extremo del mundo conocido, aquí se acababa, se acababa el mundo ya, el mar tenebroso, era al final lo que también las fuentes árabes denominaban a la península como la puerta occidental del paraíso, Al-Ándalus. Es decir, que efectivamente estamos ante una condición nueva, por eso los investigadores, los historiadores, al final hemos aceptado y ya utilizamos la denominación para todo ese periodo, para todo ese, de cinco siglos o nueve siglos, de Al-Ándalus, no de lo hispano-musulmán o de la España musulmana, sino Al-Ándalus, porque efectivamente durante todo eso fue una provincia del Islam y que además con una cultura de tal diferente a todo lo anterior, lo romano, lo ibérico, etcétera. Bien, como decía anteriormente, si entrábamos en esa concepción de la Edad Media, en las sociedades agrícolas medievales prácticamente los recursos y los modelos de explotación son similares, la agricultura, la religión, etcétera. Sin embargo, lo que va a diferenciar la sociedad islámica de la sociedad feudal cristiana o del norte de la península es precisamente el nuevo modelo de sociedad que llamamos sociedad tributaria, que ni más ni menos que se basa en que la relación entre el Estado y los ciudadanos se va a hacer por medio de cobrar unos tributos. Ya no estamos hablando del mundo de los esclavos en época romana, no estamos hablando de la época feudal, que el señor feudal tiene derecho no solamente al tributo, sino a las rentas, a las personas, a la vida, a las haciendas, sino simplemente una relación de tributo. Y ese tributo hay que pagarlo al Estado de forma monetaria, en moneda. Con lo cual, eso hace que nos encontremos ante una sociedad diferente que tiene que sus excedentes llevarlos al mercado para cambiarlos por moneda, para poder pagar los tributos, y además unos tributos que no son los que establece el Estado, sino que además lo establece la ley islámica, lo que llaman los tributos coránicos. Es decir, que hay una implicación, obviamente, el califa es representante del poder religioso y del poder político en el islám por lo mismo. Es decir, que esa va a ser la diferencia, a grandes largos, con la excedencia feudal. Entonces, en esa sociedad tributaria del Andalus, la base económica del tributo va a ser, obviamente, la recaudación de los campesinos, que es lo que formaba la mayoría de la población. Un campesinado que, además, va a tener, podríamos decir, o va a poder disfrutar de excedentes agrícolas, sobre todo en las explotaciones de regadillo, que va a suponer la novedad tecnológica que va a representar la incorporación a la península de los nuevos sistemas de ríos traídos de Oriente, con las acequias, con la implantación de nuevos productos… Todo eso va a hacer que, efectivamente, al año pueda haber más de dos o tres cosechas. También es cierto que los productos de regadillo, pues, son productos que para nosotros los conocemos, porque en nuestra vida próxima son productos que no se pueden almacenar. No es como el aceite, no es como el tral, no es como el trigo, no es como la cebada… Es decir, hay que consumirlos porque, si no, se pudren. Entonces, evidentemente, son productos consumibles y hay que venderlos enseguida, llevarlos al mercado y eso, pero también es cierto que, al haber más cosechas, también hay excedentes que tú puedes llevar, comerciar, etcétera. No es como la renta del secano. Y luego, además, hay que tener en cuenta que, efectivamente, estas nuevas incorporaciones tecnológicas, como ha dicho Sergio, lo tenemos también en los objetos. En esos arcaduces, que aunque parezca un objeto sencillo y simple, pues, efectivamente, es por primera vez, por primera vez encontramos un objeto hecho para sacar agua a través de un ingenio como es una noria. Pues, esa es la aparición en los registros arqueológicos de nuevas formas, como son los arcaduces, que son piezas y formas importadas de Oriente, es también un signo arqueológico de que estamos ante una civilización diferente, ante una cultura de explotación agrícola totalmente diferente y que, además, nos da el cambio y la ruptura con el mundo anterior. Bueno, la incorporación también de nuevas herramientas, etcétera. Entonces, esas son novedades tecnológicas que incorporó el Islam y de las cuales todavía seguimos viviendo en todas las zonas de regadío, en las zonas valencianas y en los sistemas de explotación se siguen utilizando igual. El tema de las norias, las aceñas, etcétera, etcétera. Obviamente, como hemos dicho antes, la vida del campesino musulmán también y de los musulmanes estaba regido por la religión, que es la que marcaba, como sabes, la de todo musulmán, las cinco obligaciones que tiene que hacer, que cumplir, la oración diaria, la limosna, si puede en su vida ir a la Meca, y bueno, pues todo eso. Y la saría, la ley coránica, va a marcar, como en la sociedad cristiana hasta hace poco, pues marcaba la vida del musulmán, la boda, los enteramientos, etcétera. Es decir, la vida religiosa va a marcar también la vida del musulmán en la Edad Media. Y como vemos, en la sala estaría en el otro extremo. Y por último, el otro elemento es la incorporación de la moneda. Es muy interesante porque van a ser los musulmanes los que, sobre todo en el califato, los que van a volver a introducir la moneda oro, que se perdió con los romanos y con los visigodos, y van a ser ellos los que van a incorporar la moneda oro, la moneda plata, la moneda de bronce, van a incorporar además muy interesantes unas formas que, bueno, ya lo habrán visto, las monedas musulmanas no tienen nada que ver con las romanas ni las anteriores, o sea, no tienen figuras, representaciones humanas, son todo con epinefías, son modelos distintos. Es decir, que hay un cambio radical, pero que efectivamente la moneda es la que establece esa relación y la que materializa la relación del tributo entre la sociedad y el Estado. Bueno, si ese es el modelo general, lo que intentábamos en la exposición también es explicar otros de los largos característicos de la sociedad musulmana, no solo en la Edad Media, sino hoy en día, porque eso prácticamente no ha cambiado, o sea, culturalmente seguimos funcionando igual, y es que efectivamente la ciudad de por sí es el espacio público del musulmán. ¿Por qué? Porque efectivamente en la ciudad es donde el musulmán puede realizar, puede desarrollar lo que le pide, lo que le sigue su fe, puede ir a las mezquitas, puede hacerse el baño ritual de limpieza antes de las mezquitas, es donde están las escuelas, es donde puedes aprender el árabe, es donde está el mercado. Es decir, la vida del musulmán está vinculada al mundo urbano, y el mundo urbano es lo que va a caracterizar la recuperación y el renacimiento de las ciudades abandonadas en el mundo, al final del mundo romano, en la época visigoda, que sabemos de qué viento, bueno, pues el mundo musulmán va a suponer la reanimación del mundo urbano, y no solamente eso, sino que la mayoría de nuestras poblaciones actuales, son, en las ubicaciones actuales, son fundación de época musulmana. Es decir, que no es que no tienen nada que ver, no, no, prácticamente las ubicaciones actuales vienen de la Edad Media. Entonces, en la ciudad es donde encontramos los espacios, el espacio político, donde estaría la caza y todo, en la caza donde sería el espacio representativo de toda la estructura militar, los gobernadores, la policía, los militares, los caídos, etcétera. Luego, también, la parte religiosa, hay que tener en cuenta que alrededor de las mezquitas es donde se levantan normalmente los jamán. Si ustedes van a cualquier población musulmana de hoy en día, se encontrarán como al lado de las mezquitas está el jamán para poder hacer las evoluciones que exige el Corán, etcétera. Y luego, en las mezquitas están las escuelas o en la misma mezquita, en el interior, en el patio de las mezquitas, donde están las escuelas coránicas o las escuelas de niños. Y luego, obviamente, alrededor de la mezquita y de los centros está todo el espacio comercial, que es el mundo del zoco, con los barrios artesanales, etcétera. En ese sentido, dedicábamos un panel en el ámbito de la ciudad, de lo público, al zoco, en donde podríamos ver, por ejemplo, los restos materiales de un taller de artesanía del hueso, del asta de hueso, encontrado en las excavaciones en Gijona. Pero, bueno, con una reproducción, con un dibujo de cómo serían estos talleres o estos artesanos tallando y los objetos que producen. Es decir, lo que decíamos antes, tenemos que explicar esta sociedad a través de los objetos arqueológicos, no a través de otras cosas, sino a través de los restos materiales que disponemos. Por ejemplo, también, obviamente, el zoco es el espacio económico y, sobre todo, ya se ha dicho aquí, también va a ser… La sociedad musulmana, sobre todo, se va a caracterizar por el comercio y el intercambio comercial a lo largo del Mediterráneo, donde a la península nos han llegado, como están las pruebas materiales, como ya se ha visto aquí en la viticia del mar, también a nosotros a otro nivel, objetos que proceden de mercados de oriente, del norte de África, de Egipto, del oriente. Aquí vemos aquí esta foto con estas piezas, que vienen del conjunto de bronces de Denia, esos bronces del siglo XI, que provienen de Egipto y de Palestina y que se encontraron en Denia. Es decir, que tenemos las pruebas materiales de que, efectivamente, en el siglo XI y en el siglo XII están llegando, están comercializando y están llegando a nuestras costas productos de otros mercados. También las actividades, las industrias vinculadas o alrededor de las ciudades, como son, sobre todo, las alfarerías, donde van a proceder, claro, los objetos en soporte cerámico durante el siglo XI hasta el plástico, prácticamente la mayoría de los objetos que necesitábamos para la vida cotidiana eran en barro y las alfarerías han sido las grandes industrias que han permitido, que además tenemos la suerte de que, como la cerámica no se destruye, nos ha permitido a los arqueólogos ir conociendo desde el neolítico hasta ahora la evolución y las cronologías. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción. Como digo siempre, el museo, todas las reconstrucciones son todo de contextos reales. Es decir, yo creo que en los museos, lo que nos diferencia a los museos de cualquier parque temático es que lo que hay en un museo es verídico, es real. O sea, nosotros ofrecemos a los visitantes y a los ciudadanos que visitan nuestros museos que hoy a lo que ve usted aquí es verdadero, auténtico, no son mentiras. Y, en ese sentido, nosotros lo que hicimos en el museo, como museo provincial, reconstruíamos e interpretamos, pero con textos reales, como por ejemplo este, que es una reconstrucción de una de las alfarías de la calle Tulada en Denia, es decir, basada en datos arqueológicos. O sea, no son reconstrucciones ideales de, ah, mira, vamos aquí a poner un oro. O sea, todo, igual que los objetos son reales, las reconstrucciones son reales y basadas en contextos arqueológicos de la provincia de Alicante. También, evidentemente, en la ciudad, en el espacio público es importantísimo y engarzamos en el contexto de lo público y de lo urbano el tema del jamán, los cementerios, todo lo que está vinculado con la vida del musulmán. Y, frente al espacio público, que dentro de la ciudad nos encontramos, algo que también es definitorio de la sociedad islámica, es que, frente a lo público, nos encontramos el espacio privado, el ámbito privado, que es el que está restringido al ámbito familiar, doméstico, al ámbito también femenino de los niños, de los miembros de la familia que se han quedado o las viudas o los hijos o las hijas que se han quedado huérfanos. Es decir, al ámbito, ese ámbito interno de lo privado que caracteriza a la sociedad musulmana, esa digotomía entre lo público y lo privado. Lo público mayormente es el espacio del hombre adulto y mientras que el espacio doméstico mayormente es el espacio del ámbito femenino. Entonces, en ese espacio doméstico es donde encontramos y vamos apoyando por objetos, por ejemplo, como en época de Emeraldi, a través de la cerámica, encontramos también esa penetración de esta nueva cultura. Ya nos encontramos objetos que no tienen precedentes en época romana, no es una evolución de las formas romanas, sino que son objetos que provienen de otras culturas porque además están hechos para otra cultura. Por ejemplo, los tanures, esta reconstrucción, estos hornos portátiles que no conocíamos formalmente en época romana y si no van a aparecer ahora y va a ser porque es un objeto que se crea para una manera de cocinar el pan, el pan ácimo, las tortas de pan, a base de esos son los que calientan las paredes, de ahí es donde encontramos la huella de que estamos ante una alimentación diferente, una cultura gastronómica diferente, una sociedad que come de forma diferente y que genera objetos que funcionalmente responden a otro tipo de sociedad, ya no es la sociedad romana o antiguo o tardoromana, sino que estamos ante una sociedad con otros hábitos y otras costumbres gastronómicas. Entonces, eso lo vemos también reflejado en la cerámica con la aparición, por eso, de estos tanures, de este tipo de marmitas para cocinar o de este molino de mano para moler. Es decir, que las cerámicas también nos están hablando de que, si ya no estamos, de colectivos nuevos, diferentes, que no tienen ya nada que ver ni viven de la continuidad del mundo romano. También, en el ámbito doméstico, nos encontramos… Aquí hacemos reconstrucciones de la vida, como sabemos, en el interior de las viviendas, en donde los espacios están muy separados, los espacios entre los espacios de los hombres y el espacio de las mujeres, y vinculados sobre todo a las tareas domésticas con estos objetos que encontramos, con todas estas nuevas cerámicas que también nos hablan de unas tradiciones y de una sociedad diferente. Por ejemplo, algo tan sencillo como es estar reconstruyendo estos anafes, que son estos hornillos portátiles que, en el mundo romano, no los encontramos dentro de las viviendas. Sin embargo, nosotros los conocemos porque nuestras abuelas los seguían utilizando, y era, por eso, que en cualquier parte puedes cocinar con ese hornillo de barro y te lo llevas a la habitación. Entonces, nos encontramos una arqueología y una arqueología cerámica y cultural totalmente diferente, nueva, de estas tradiciones, de estos colectivos y de esta sociedad que no tiene nada que ver con el mundo anterior. A la vez, también, en el ámbito doméstico, los objetos nos hablan de esa diferenciación de actividades que se hacen también en el ámbito doméstico, por ejemplo, y que además son novedosos y que están vinculados a la cultura islámica. Por ejemplo, estos restos que vemos aquí, de pipas, estas pipas no son de tabaco. El tabaco lo trajimos después de descubrir América. No, no, estas pipas son de hashís. Y, gracias a estos objetos, empezamos a saber que, efectivamente, se va a introducir en la península la tradición de fumar hashís, una tradición magrebí o norteafricana, que no tiene nada que ver con el mundo romano, que en el mundo romano no había objetos, no se fumaba hashís. Sin embargo, ahora estamos con otras culturas, otros objetos, que nos están hablando de otra sociedad diferente, con otras costumbres diferentes. Así, también, vemos aquí, por la actividad dentro de las casas, encontramos los juegos, los dados, las tabas, etc., que todavía en nuestra época joven jugábamos. Y, también, elementos de uso doméstico, como pueden ser los morteros. Esto es una pieza extraordinaria, pero que entendamos también que, efectivamente, estamos hablando de ese ámbito privado, de ese parado de lo público, en donde los objetos también nos permiten ir identificando la diversidad de tareas y de roles dentro de la estructura familiar y en el ámbito doméstico. Como, por ejemplo, algo que también lo sabemos gracias a la arqueología, y es que, a partir del siglo, prácticamente del siglo XI, empezamos a encontrar en los yacimientos arqueológicos, en el interior de las viviendas, estos restos de mangos de rueca, de puntas de rastrillo y objetos vinculados, precisamente, a las fases de desfibrado, de hilado, de manufacturas textiles que se hacen dentro del ámbito doméstico. Y eso tampoco lo encontramos en épocas anteriores, ni tampoco lo encontramos en el interior de las viviendas islámicas del siglo VIII o IX. Es decir, eso lo vamos a encontrar en los contextos posteriores, en donde, efectivamente, va a haber una mayor amplitud de recursos, la ganadería o el pequeño ganado doméstico se va a aprovechar la lana para, efectivamente, para hacer esas primeras madejas o para hacer sus vestidos, aunque no parece que ellos hagan vestidos, pero sí productos de madeja y tal, para llevarlos al mercado, en movinos de lana, etcétera. Es decir, y todo eso lo sabemos gracias a los objetos arqueológicos que encontramos en contextos que nos ayudan a entender cómo era la vida cotidiana dentro del ámbito privado. Porque, curiosamente, estas piezas no las encontramos en los zocos, las encontramos en los ámbitos domésticos. Es decir, que hay toda una cultura material vinculada a esa sociedad íntima, a esas casas que a todos nos llama la atención. Hay la casa musulmana con el patio interior, pero que por fuera está totalmente cerrado, ese espacio cerrado a la vista de todo el mundo, pero que, sin embargo, en el interior está todo volcado a ese espacio abierto interior donde hay una vida muy rica, pero oculta, privada, por las costumbres del islam. Todo este, evidentemente, este discurso, este discurso objetual de intentar explicar esta sociedad que no tiene nada que ver con las épocas anteriores, época ibérica o romana, sino que es una sociedad nueva de raíz islámica que, además, ha pervivido en nuestra actualidad y que, además, hoy en día forma parte de nuestra cotidianeidad, no solamente lo proyectamos en la sala, sino también estos conceptos los hemos intentado proyectarlos también en los materiales didácticos. Aquí tenemos, por ejemplo, la guía didáctica de secundaria, en donde, pues, por una parte explicamos qué es el islam, las aportaciones, sobre todo para nosotros, que eso estamos… es nuestra realidad. Aquí en Madrid es muy difícil ver una noria, pero nosotros todavía podemos ver salir al campo y todavía vemos norias, aceñas, y, bueno, pues esos artilugios mecánicos que están desapareciendo por efecto de la electricidad y por los sistemas actuales, pues, bueno, todo eso viene y explicamos todo eso. Igual que también explicamos que el islam se asentó en la península como una sociedad con sus rasgos plaventos desarrollados, rompiendo radicalmente con toda herencia a Tardo Román anterior, una nueva sociedad, nuevos valores, es decir, intentar transmitir esas ideas no solamente en la sala, sino también en los materiales y en los documentos didácticos. Y ahora, para terminar, les voy a pasar una parte de lo que es el vídeo que proyectamos en la sala para que vean que, efectivamente, en ese momento, en el año 2000… Oye, yo insisto en el 2000, no sé si ustedes se han dado cuenta, porque insisto en el 2000, porque, efectivamente, en el 2000, por desgracia, no habíamos tenido el ataque a las torres de Woffelt, de Nueva York, ni la guerra de Irán, ni la situación actual, no existía el ISIS, es decir, estamos hablando del 2000. Entonces, nuestra concepción, quizás, en ese momento, puede parecer buenísima, una concepción buenísima, efectivamente, de visión abierta a las comunidades. Entonces, ese planteamiento lo intentamos transmitir con esa visión etnoarqueológica, antropológica, muy vinculada al mundo magrebí, en este audiovisual que vamos a pasar y que es el que se pasa en la sala, en donde, bueno, intentamos hacer ese paralelismo, esa visión dual entre la sociedad islámica y la sociedad cristiana, y, sobre todo, como todos, muchos aspectos de los que se trata en la sala, que es muy difícil ver, o sea, no podemos poner un horno, tenemos que, un horno alfajarero no podemos poner, tenemos que hacer una reconstrucción, un dibujo, pero podemos ver en imágenes cómo todavía hoy en día se sigue la tradición de estos hornos, cómo se sigue la tradición de las acequias, es decir, en contextos parecidos o no arqueológicamente parecidos del área magrebí. Entonces, bueno, quizás ahora, en el 2016, o en este momento, teníamos que hacer una revisión, pero hay que entenderlo en ese contexto, en ese contexto de finales del siglo XX, como fue cuando hicimos la sala entre el año 97 y la apertura en el 2006. ¿Podrías pasar el vídeo, por favor? Apago. No sé lo que dice. ¿Que lo hace yo? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver si está aquí. Sí, la verdad. 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 No sé, no sé. Sí, la verdad. Gracias. 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 Bueno, es más largo todavía, pero, bueno, yo creo que, de alguna manera, han podido observar cómo, bueno, los criterios que utilizamos como recurso para explicar esa sociedad ya desaparecida, la oficina Val, acercarnos o una visión más próxima a contextos ennoarqueológicos todavía hoy reconocibles en el Magreb y en ciertas zonas de Egipto y que permitían identificar y cómo podemos interpretar, porque prácticamente las huellas materiales no habían cambiado. Entonces, ese es el planteamiento de la sala y, bueno, yo creo que vamos a tener la suerte ahora de ver cómo se planteó cómo se planteó el Museo de Medina Zara, que además hay que decir que el Museo de Alicante y el Museo de Medina Zara somos los dos únicos que tenemos el premio a lo mejor Museo de Europa. O sea, algo habríamos hecho, Antonio. Pero, bueno, la verdad es que también es cierto que tenemos una duda. Como también se ha dicho antes, una vez que has hecho un proyecto, un desarrollo museográfico, te gusta saber cuál es la respuesta del público. Bueno, pues la respuesta del público no la sabemos porque, en el caso del Museo de Alicante, la sala de medieval es lo que llamamos la sala resistencia, es decir, que el tiempo cuando el público llega y empieza, entra por prehistoria, cuando llega a la última sala ha pasado hora y media y con lo cual ya llega y se va. Entonces, es una sala que casi nadie ve, porque ya el recorrido se ha hecho muy largo. Y luego, además, nos encontramos, y es una realidad, solo tenemos que ver los programas didácticos de la mayoría de nuestros museos, es que escasamente se hacen talleres o programas o programaciones didácticas o colectivas con, precisamente, con las comunidades islámicas musulmanas que existen en la península. Y eso es una deuda. Tenemos los museos que, efectivamente, trabajamos para los otros colectivos. Y resulta que difícilmente encuentras talleres en donde trabajes con comunidades musulmanas, pero no solamente del Magre, sino musulmanas, ya sean también de Oriente, como paquistaníes, palestinos, sirios… Es decir, rara vez encontramos en nuestros programas didácticos talleres para estas comunidades que forman parte ya de nuestra vida y viven en nuestros barrios. Nada más. Muchas gracias. Aplausos